Hola, soy Pulus Power. Hoy es sábado 7 de septiembre de 2024. Les traigo la apertura de los Dry Nights, 8 a 15. Los compré en la tienda Morrison's de Londres en Cadman Town por 3.50 libras esterlinas. Los encontré de oferta, usualmente cuestan $5.25. Una cosa interesante en Reino Unido es que los pañales no tienen impuestos. Así que no salen carisísimos como en Estados Unidos. Información del paquete. Miren la cantidad que trae es 9. Hijo de su madre que fue música. ¿No? 8 a 15 años. Están hechos en República Checa. Por ahí dicen estas letritas mini chiquitas. No, bastantes. Como son tantos idiomas los que manejan en Europa. Hasta hebreo ahí en el culo. Donde debe de estar. Bueno, la información del paquete les explico rápidamente. Dicen que son la marca número uno para la noche. Pijama pants para adolescentes. Quínicamente comprobados para noches de mejor sueño. Cinco capas de máxima protección. Y como les dije están de 8 a 15 años. Pero esto va a terminar. De hecho ya está terminando. Si van al canal de Cuisto de. Cuisto de. De Deutschland. Ya muestra que los nuevos. Rediseños que van a tener en Europa. Van a ser. La talla del 8. En vez de 8 a 15 van a ser 8 a 13. Y 13 más. La 8 a 13 va a empatar al. Large de Estados Unidos. Y la 13 más. El extra large. Muy bien. Continuemos con la información del paquete. Acá trae más información. Dice que tiene dos diseños. Helps to keep children dry and water free. Ayuda a que los niños estén secos. Y sin preocupaciones. Aquí están en alemán y en francés. Los diseños discretos. Las cinco capas de máxima protección. Muy bien. No hay más información. Muchos sellos de agencias europeas. Está bonito este sello de que se pueden ahogar con la bolsa. Vamos a ver. Véanlo en 4K. Muy bien. Entonces ya la apertura del paquete. Por fin. Después de varios meses guardaditos. Inmediatamente se notan los dos diseños. Más. Lo mínimo posible. Voy a sacar dos. Una más. Esta aquí la pongo. Continuemos. Están los dos diseños. Son. Unos. Colores muy tristes. La verdad. Estos que elegí. Este periodo de tristeza europea. Son como. Gris y negro. Este tiene. Motivos de. Pelota de. Rugby obviamente. No es de fútbol americano. Ellos no juegan esa. Porquería. Ahí en Europa. El balón de fútbol. Nada de soccer. Fútbol. Y otra cosita. Por unas pelotas medio raras. Ahí. No sé qué será. De voleibol. Tenemos con este diseño. Nada más tienes. Tres tipos de pelota diferente. Aquí como un botón. Como si fueran. Es pantalón. Este tiene también el. Mismo. Botón. Los botones. Qué ridículo. Un calzón tiene botón. Y este ya es. Más. Todavía más discreto. Más rayitas. Eso sí. Me gusta que sean. Súper discreto. Esto pasaría por un. Traje de baño. Un mespida. Ya. Ya lo hice en Valencia. Yo me puse. Creo que fue. No me acuerdo si fue este. Creo que fue el. De pelotitas. El que usé. Bueno. Para mostrarles. Voy a usar el. El más. Colorido. El. El color gris. De las pelotitas. Y las cintas laterales. Vamos a demostrarles. La elasticidad. Es bastante. Me quedan perfectamente. En una. Cintura como. De 88. 90 centímetros. Son como. 30. 32 hinches. Bueno. Lo nuestro. De adentro. De afuera. Siempre la. Tecnología. De hoogies. Ya están los. Good nights. O dry nights. Se nota la calidad. De los materiales. Tienen las barreras. En las piernas. Como la barrera. De las piernas. Sube hasta acá arriba. Para evitar. Cuando están dormidos. Se les escurra. Por acá. Tendrían que estar. Antigravedad. Así. Volteados boca abajo. Porque se salen. Les muestro. Aquí están las dos barreras. El interior. Y está. Exterior. ¿Qué más? Indicador de humedad. Este. Estos no tienen. De hecho. No parece tener ese cuadrito horrible. Rectángulo horrible. Como los. Rectángulo horrible. Como los americanos. También aquí. El culito. Tiene. Más gris. Ok. Olor. Vamos a ver si huelen. No huelen. Prácticamente nada. A diferencia de otros pañales. De bebé. Que son. Una corrientada. No compren pañales chinos. Por favor. Héranse. Un favor. Y no se pongan esas. Cochinadas. No saben que químicos. Que absorben por su piel. Hay que hacerlo. Con cuidado. Esto del. ABDL. En conclusión. Pues. Qué bueno que. Alcanza a conseguir estos diseños. Para. Coleccionarlos. Tengo los anteriores. Ya no veo necesario conseguir los nuevos. Si son los mismos que son en América. Así que. Eso fue todo. Ayer grabé un video. Emergencia. Último momento. Pedir. Quien tiene su saludo. Frost. Neko. Fue el primero. Muy bien. Muchas gracias por. Tener activadas las notificaciones. PUNKELETON RARO. RAR. Perdón. PUNKELETON RAR. También pidió su saludo. NUNO. NASHIMENTO. De Portugal. A él lo conozco. Ya da muchos comentarios. Comenta también bastante con la familia BDL. Gracias Nuno. Saludos desde México. Y Pilar. Pilar fue la última. Que pidió dos veces su saludo. Así que dos saludos para Pilar. Saludos. Saludos. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Saludos. I'm going to just eat that.